Bueno, muy bien, como bien les anuncié al inicio, tenemos invitados especiales en este martes y bueno, como ustedes ya saben, ya la conocen, obviamente tenemos a Lili Herrera, que en este caso viene como asesora de la Comisión de Barrio Trocha. Bueno, Lili, muy buenos días, gracias por estar con nosotros. Comentanos quiénes te acompañan en el día de hoy también. Bueno, buenos días, gracias por recibirnos. Por favor. Sí, me acompaña el Vicepresidente de la Comisión de Fomento Barrio Trocha, que es Juan Cuello, Lucas Villarreal, que es integrante de la Comisión también. Muy bien, que está en penitencia, lo pusimos en penitencia más alto allá arriba. Se ha portado mal. En lo cual a mí, yo siempre digo que me, orgullosa del equipo que compone la Comisión de Fomento hoy día, pero a partir de eso agradecida de que me permitan estar con ellos y que me permitan, entre comillas, asesorarlos sobre algunas cuestiones. Sí, eso te iba a decir, ¿no? Porque digo, asesora, siempre estás ahí, siempre estás ahí, al pie del cañón, bueno, y acompañando de alguna forma, ¿no es cierto?, también las nuevas generaciones. Las nuevas generaciones. Lo que pasa es que si nos vamos a poner reflexivos, como filosofía japonesa y china, la fusión de ellos y el éxito de ellos, ¿cuál es? Poner la experiencia de los adultos con los jóvenes que vienen batallando y de eso, con la creación nueva de ellos, más la experiencia que uno tiene, salen cosas explosivas y cosas muy buenas. Bueno, hablando de cosas muy buenas, se viene un mega festival al aire libre, bueno, contanos un poco de eso, cuándo se va a realizar y, bueno, y obviamente quiénes van a participar. Exacto. Bueno, el festival es al aire libre, entrada libre y gratuita, a los vecinos les pedimos que traigan la reposera, el banquito, lo que ellos quieran, va a haber un esmerado servicio de cantina que ahora los muchachos les van a pasar a detallar, y tenemos artistas confirmados, Nuevo Horizonte, Prisera Silvero, Ramiro Cardona, Carlitos Rivas, Ballet Pasión por la Danza, Ballet Ecos de mi Tierra, Los Torres, Lais Córdoba, Mateo Villalba, Alberto Budiño Contributos, y va a dirigir, digamos esto, va a estar a cargo de Cachi Ferreira, que como siempre, cada vez que uno lo convoca, Cachi está colaborando, presente y colaborando. Esto va a ser el día sábado 11, a partir de las 21 horas, en el Parque Sebastián Dry, tal cual lo hicimos para el Día de Reyes, van a estar cortadas, le vamos a pedir un poquito de paciencia a los vecinos, porque va a estar cortada la calle de Agustín Magaldi, frente al comedor y al terreno protegido, desde la punta de Jumercín de Roldán y Sebastián Dry. Perfecto, perfecto. Bueno, me dijiste el presidente, el vicepresidente de esta comisión. Bueno, quiero que me cuente un poco cómo se está trabajando la comisión de fomento, cuáles son las necesidades actuales del barrio, qué es lo que ustedes proyectan o a lo que aspiran para el barrio Trocha. Bueno, mira, como comisión y proyecto tenemos mucho, pero bueno, empezamos con las manos vacías, sin nada. Bueno, hoy en día ya hemos marcado los baños, gracias al municipio que colabora full con nosotros. Muy bien. Porque si no, realmente no se puede. Es importante. Es muy importante. Y bueno, y con esta gran peña que le hicimos un desafío para juntar fondos, lo que quede va a ser todo para organizar muchas cosas que hacen falta. El municipio ahora lo ha colaborado con unos reflejores para el salón, que realmente ayer ya fueron colocados. Esto es todo, digamos, en beneficio, lo recaudado va a ser a beneficio del barrio, de las necesidades del barrio, ¿verdad? Exactamente, sí, 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 toda la necesidad del barrio. Perfecto, perfecto. Y bueno, mañana como es el Día de la Mujer. También hay un evento importante, contame un poquito sobre eso. Se va a reconocer a, no vamos a dar el nombre porque queremos hacer una sorpresa para ella. Está bien, está bien. Una persona que hace muchísimo año que trabaja en el barrio, pero muchísimos años. Su época empezó con un galponcito de chapas, si mal no me acuerdo. Y bueno, mañana por ahí le vamos a una sorpresa. Bueno, nos encanta, nos encanta, esta sorpresa se va a realizar a qué hora, ya saben. Y suponemos, perdón, suponemos que va a ser dentro del transcurso, de acuerdo al horario que también esta persona tenga para asistir, vamos a coordinar, pero va a ser dentro del, por supuesto, del horario estipulado que tenemos, que esto va a partir alrededor de las 21 horas, así que a lo mejor alrededor de las 10 de la noche. Sí, por ahí, sí, 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 sí. Y algo, esta persona va a ser reconocida, que le encanta, tal cual como dijo Juan, fue una idea de todos ellos y me parece espectacular. Me parece buenísimo. También queremos decir que el servicio de cantina va a estar a acorde del bolsillo a la gente. Claro. Los precios van a ser muy accesibles, así que bueno, esperamos que los acompañen, que hagan su aporte y bueno, y mejorar para el barrio. Por ahora lo que queremos empezar y terminar son los baños del salón porque está sin baño, pero bueno, ya tenemos, ya tenemos varias cosas para arrancar. Muy bien, y contanos un poco, por ejemplo, ¿se acuerdan actualmente, porque sabemos que la ciudad de Salto ha crecido toda, entonces seguramente Barro Troya también ha crecido en cuanto a gente, digamos, a gente que está viviendo allí, ¿ha crecido el barrio también en habitantes? Sí, el barrio ha crecido. A ver, con lo que nos encontramos, yo que soy un poquito la más viejita, es que hay mucha gente nueva que no es del barrio, pero que ya está hace varios años en el barrio. Hay mucha gente joven y en realidad a mí lo que me motiva de esta comisión es el hecho de decir que quieren reavivar lo que fue el salón de usos múltiples Agustín Escalzo en su época, con talleres, con actividades para que justamente la juventud esté ocupada y las cosas malas, como yo digo, a veces no entren y si están en el barrio se corran, pero porque lo que queremos es justamente eso, queremos una niñez y una juventud sana. Totalmente. ¿No está en funcionamiento actualmente el club? Sí, lo hemos puesto en funcionamiento. Cultura nos ha brindado dos talleres, uno de folclore, Débora es la profesora, que está los días lunes de 19 y 30, y ya en la primera vez hubo 20 y pico de personas, ¿no? Sí, sí. En el taller, y los días miércoles, que la profesora Arrúa es la chica, Zumba de la una y cuarto, que bueno, ahí las mujeres vamos a ver si bajamos buenos kilos. Ajá, a bailar, a pasarla bien, a pasarla bien, a pasarla bien, totalmente. Y bueno, y en abril lo que tenemos programado con los muchachos es que volver a reactivar los antiguos talleres que ustedes saben que siempre tuve en distintos lugares, como guardado a mano, reciclado, manualidades, va a estar Azucena Gómez con literatura. También en el mismo lugar vamos a tener, a medida vaya avanzando el correr de los meses, charlas de prevención sobre distintas cuestiones con profesionales siempre, como hemos hecho siempre. Y que le van a servir al barrio y que el barrio va a ver que está integrado, que no está patado, que está integrado, y eso es bueno. Que todos los barrios tengan exactamente lo mismo, ese acompañamiento desde la comisión y la comisión integral, que los vecinos se acerquen, como dijo Juan y los chicos, que se acerquen, como ya hay algunos cuantos que se han acercado y piden colaborar, sin estar en la conformación de la comisión, pero sí colaborando. Y que siempre se sepa que esto es sin fines de lucro. Los talleres son estrictamente gratuitos. Muy bien. Bueno, Lili, sabemos que hubo una reunión en un determinado momento con la comisión de fomento, en la que seguramente fuiste parte también, donde estuvo el Ejecutivo. Sí, es cierto. Hace dos semanas atrás, más o menos. Sí, dos semanas, más o menos. ¿Cómo les fue con esa? Muy bien, muy bien. Fue el intendente Ricardo Alessandro, su secretario Camilo Alessandro. Fue el... Belén Crosi, no. Sí, estuvo Belén, estuvo el director de Defensa Civil, estuvo el director del Corralón, estuvo... No encuentro al chico que no me acuerdo en ese momento. Y fue muy amena, pero sobre todas las cosas yo soy reiterativa. Yo cuando las cosas se fusionan de semejante manera, y los resultados son eso, el respeto sobre todas las cosas, y creo que el Ejecutivo se fue con esa sensación. Sin tener de por medio una política partidaria, simplemente abocado a las necesidades de un barrio y una comisión con mucho respeto, que evidenció y puso en el tapete las necesidades que tenía el barrio. Perfecto, perfecto. Bueno, esto es importante. Sí, siempre atender las necesidades, obviamente, de los barrios, de la gente, de todos los ciudadanos de nuestra ciudad. Así que, bueno, reiteranos entonces la invitación al mega festival. Entonces que, como bien dijeron los chicos, y sobre todo también vos también, Liliana, es al aire libre y entrada libre y gratuita. Así es. Festival al aire libre, volvemos a reiterar, traiganse el de a reposar, el banquito, los artistas confirmados, Nuevo Horizonte, Priscila Silvero, Ramiro Cardona, Carlitos Rivas, Ballet Pasión por la Danza, Ballet Eco de mi Tierra, Los Torres, Lais Córdoba, Mateo Villalba, Alberto Budiño, que va a hacer tributos, un esmerado servicio de cantina, que nos acompañen y, por ahí, si alguien pregunta, el presidente de la comisión no está porque está trabajando en este momento. Que es el señor Silvero. Que es el señor Silvero. Muy bien, todos lo conocemos, Silvero, obviamente, está trabajando en este laboral, obviamente. Y acá lo bueno que tienen los muchachos es que acá no hay escalafón de nadie. Acá desde el presidente hasta el último eslabón del lugar, todos tienen las mismas atribuciones en esta comisión. También quería acotar que el otro día cuando estuvo el intendente y todo, hay un par de zanjones que se tienen que tapar. Sí. Y en estos días ya eso va a ser todo clausulado. Muy bien, muy bien. Porque viste mucha mugre, mucha basura. Sí, claro, claro. Que pasa todo por el frente de varias casas y donde hay muchos chicos. Así que también pedimos eso y bueno, dijeron que no había ningún problema. Así que en estos días van a empezar a tapar eso que para nosotros es muy importante. ¿No nos dijeron la fecha del festival? Sábado 11. Sábado 11 a partir de las 21 horas. ¿Dónde? En el Parque Sebastián Dry. Perfecto. Frente al Taller Protegido, al comedor, como muchos conocen. Y ahí va a estar. Va a haber un buen espacio para aquellos que les gusta bailar. O Budiño, que hace tributo a los Moros. Ah, muy bien. Así que no se lo pierdan porque es un... Un lindo momento para pasarla bien. Un lindo momento para pasarla bien. Para pasarla bien. Para pasarla bien. De los artistas locales además, que también es muy lindo. Y bueno, yo obviamente para colaborar con el... Y realmente los artistas que hemos convocado, ni un problema. Nos dijeron que sí del primer momento, ni un problema, ni un problema. Bueno, me alegro. Me alegro muchísimo. Eso para nosotros también. También queremos decirles que para seguridad y tranquilidad de los vecinos, el secretario de seguridad nos ha confirmado de que el policía va a recorrer. Van a recorrer inspectores de calle también. Alguien de monitoreo. O sea, siempre vamos a estar... Es un festival de familia. Pero nunca está de más prevenir. Obvio, seguro. Y sobre todo la seguridad de la familia. Porque justamente es para la familia. Excelente. Bueno, me alegro muchísimo. Los felicito entonces por el trabajo que están realizando. Y bueno, sin más que agregar entonces, reitero yo, festival al aire libre. Me van a traer el machete. Festival al aire libre, sábado 11 de marzo a las 21 horas en el Parque Sebastián Dry. Con la verdad, impresionante la cantidad de artistas locales que se lucen siempre en estos eventos y en todos los eventos. Así que desde aquí también les agradecemos el aporte que realizan no solamente a la cultura, sino también a la sociedad. Nosotros nos vamos a un pequeño corte y volvemos enseguida. ¡Gracias!